Muy buenas chicos, chicas, que tal, como estáis, soy FlowStreet, he vuelto a The Crew 2 Porque han sacado un nuevo coche, han sacado un nuevo Lamborghini Han sacado un Lamborghini que tenemos muchas ganas de probar y que vamos a comprar Espero tener dinero, tengo dinero, no tengo ni idea si tengo dinero Tengo 600 mil, 609 mil Crew Cray, espero que con eso me llegue Lo que no tengo son bugs, así que pintarlo va a estar chungo Bueno, lo que os comentaba, que tenemos un nuevo coche Tenemos un nuevo coche que ha salido y que vamos a comprar Así que no sabéis si tenía pasta y nada Así que, que coche es, chicos y chicas, lo sabéis porque lo he visto en el título No sé por qué lo largo, sí, el nuevo Lamborghini Countach El nuevo, o sea, aquí hay un bundle, un elite bundle, que no sé ni hablar ya Un elite blunde, o bundle, no sé cómo se describe, pero me da bastante igual Que nos ofrece el Countach viejo y el nuevo por un 15% de descuento Aquí está, es 1.500.000 bucks o 217.000 Crew Crates Aquí están los dos coches, no tengo ninguno, así que voy a comprar los dos Este es el nuevo y este es el viego, ¿vale? Bueno, pues eso, no tengo ninguno, así que compramos los dos Este es un Hipercar de potencia máxima 355 km por hora y 800, dos caballos Y este es un Street Race de velocidad máxima 298 km por hora y tan solo 4, tan solo 449 caballos Así que vamos a comprar este elote y vamos al lío por aquí y por allá Como ya digo, no tengo dinero para pintar los coches, así que, bueno, pues tal cual vienen, tal cual los tengo Voy pillando todos los, este no lo tengo Eh, no tengo el FTO GP versión R ¿Cómo puede ser? No lo voy a comprar de momento, todo lo demás sí lo tengo O sea, me gusta tener todos los bundles, ¿esto qué es? Tampoco lo tengo Rising Sun Vale, mire la moto que la tengo Un MX-5, ah, vale, pero es un MX-5 Y un 360Z Me gusta comprar los series de bundles que vienen tochos Pero los que, ni los había visto Sucabi Ese 2000 Ultimate Edition Vale, esto puede ser para futuros vídeos Hoy me voy a centrar en el Lambo que se me va, tío, se me va, se me va Mira, aquí está puesto el Lambo, perfecto Me gusta tenerlos aquí porque los podemos ver y conducir Este es el nuevo Lamborghini del que se iba a tratar este, este vídeo El viejo no, queríamos probar y conducir el Lamborghini Countach 2020 Que no, 2022, bueno, el nuevo, el remastered Y aquí está, mirad qué bonito es Miradlo por delante, el color blanco me flipa, me gusta mucho Por los lados tenemos este triángulo hacia la izquierda Raro, que emula al Countach viejo, también estas branquias Esta parte trasera también, si la ves tal cual así, te recuerda bastante al viejo No tenemos alerón, con lo cual me gustaría tener alerón del viejo Es alerón raro, que hacía que el coche fuese anti-aerodinámico Los faros traseros, conforme al viejo, también tienen la misma forma Esta forma sí como rollo de flecha cortada Pero en vez de tener todo el faro pintado, pues tenemos estos LEDs dentro O estos hexágonos dentro y ya está Y por aquí pues tendríamos unas similitudes con el viejo también Con estas branquias de aquí arriba del techo Y poquillo más El coche obviamente es un Lamborghini, es un Cauta Así que las puertas se abran hacia arriba Como todos los Lamborghinis Countach Y Flow, no sé qué, no sé cuánto, esto no es un Cauta Ya lo sé, sé que es un aventador tuneado Para que aparezca un Countach, hacerlo limitado y cobrarte más dinero Pero no deja de ser una edición limitada Pero sí, es un aventador, en esencia es un aventador Chasis de aventador, interiores de aventador, caja de aventador, motor de aventador Volante de aventador, pantallas de aventador Todo de aventador Correcto, es un aventador, pero Es un Countach Porque así lo dice el Lamborghini No tiene nada de malo, quiero decir Bien, o sea, me gusta que el Lamborghini haga estas cosas Pero sí, sí, o sea, se podrían haber pasado Yo para el Countach Lo dije en su día, lo dije en Forza Lo dije cuando salió el coche en Vía Real Yo, para este coche Que a lo mejor no es posible, pero para la remasterización del Countach Lo hubiese hecho con un Huracán Al final, sí, hay 50 millones de Huracanes Pero tú imagínate que pillas el chasis del Huracán ¿Vale? Es decir, la estructura del Huracán Eh, un kit estético Que se puede asmejar bastante más al Countach Porque Countach era un coche pequeño No era un aventador, era un coche más pequeño Era algo entre medias de los dos Pero se parecía más, yo creo, con un Huracán En cuanto a medidas Y lo hubiese metido un V12 Sí, sé que no tiene puto sentido Meter un V12 en un Huracán Pero imagínate que puedes hacerlo Sé que los costes de fabricación serían una animalada Porque hasta al final lo único que cambias Es la carrocería y ya está Pero, pero bueno Hubiese quedado mucho mejor ver un Countach O sea, la verdad que sí Y bueno, el techo también tenemos esa forma ahí Con dividido de cristal Que está bastante, bastante guay Eh, nos sentamos aquí dentro Para ver el coche Y tachán, ya no es un Countachán Es un Aventator Es un Aventator Navigation, vehículo, telepone 48 voltios de Ibro Super Cap Phone Up, radio, media Y bueno, pues sí, pues es un Aventador ¿Dónde está mal el coche? Si lo arrancamos escucharemos un V12 de Aventador Vale, que no suena mal Ni nada Pero eso Vamos a pasar aquí las puertas Para ver que tal se ve cerradito Uy, que está bonito, eh O sea, con tanto carbono Uy, que me da igual que es un Aventador O sea, o sea un Countach O lo que sea Está bonito igualmente No me jodas O sea, esto no le quita mérito a un Aventador Ni, pero vamos Ni de Ni de Ni de locos No le quita ningún mérito a este coche Que es una pasada de coche Pero bueno Ya me entendés, boludo Ya me entendés Uy, que he hecho Que he hecho Cambio las cámaras Vale Ahí está, ¿vale? De hecho, fijaros De esta cámara De esta cámara He dado cuenta que te cambia la perspectiva del coche Mirad O sea, no la perspectiva en cuanto a Lejos o cerca Sino en cuanto a Mira, por ejemplo Sí, joder macho Que soy bobo Lo que no se llama una cosa Pero soy bobo Si lo pones así Luego lo pones así Te cambia completamente Es más gordo de atrás ¿Os habéis dado cuenta? De que así se ve más gordo de atrás Mira, más fino de atrás Cambio la cámara Es por la perspectiva, eh Que no os rayéis, no cambia el coche en sí Entonces nada Vamos a probarlo Que es como llevar un aventador normal Me encanta el alerón Porque el alerón, fíjate Se mueve haciendo lo que te dé la puñetera gana Estos alerones dinámicos Sabéis, siempre me han gustado Ya lo sabéis Así que no están mal No están nada mal Ahí tenemos un poquito de nitro Y al final Son 802 caballos Se pillará, pues eso 300 Lo que os he dicho antes No está mal el coche en sí Me gusta como ya os comentaba Hace un momento Que Lamborghini haga nuevas Digamos que versiones Y versiones especiales Y que haga también estos homenajes A coches legendarios Como han podido ser el Countach Sí que es verdad que me encantaría Ver también este coche en Forza Forza, ponte las putas pilas Y probarlo un poquito mejor Con volante y tal Aunque sabemos todo el mundo Que para tuneos de crew Es mil veces mejor Porque tenemos mil piezas mejores Tenemos diseño de interiores Y demás Cuando en Forza tenemos El puñetero kit de Forza Y ya está Aunque ahora están haciendo Body kits y todo el rollo Ah, por cierto Me estáis preguntando Flow, ¿por qué no subes ya Forza? Brothers Brothers Va a salir en Forza Dentro de poco el Sian Ahí subiré Forza Hasta entonces ¿Qué tiene Forza? ¿Qué tiene Forza? Que yo pueda enseñaros Que ya no hayáis visto En otros 400, 500, 600 vídeos Que os haya subido de Forza ya Que no hay nada que nos pueda mostrar O sea, os lo he mostrado todo Todo, todo Si queréis verme jugar Porque sí Haremos directos de Diminetos Sí, de eso tengo ganas Pero Que haya que mostraros Desde los últimos White bodies Que os enseñé y demás No hay nada más que pueda decir Ostras, qué interesante Voy a hacer un vídeo para enseñarlo Porque me parece Curioso, interesante Me gusta Tengo ganas Ahora mismo no hay nada O sea, llevo unos cuantos días Intentando conseguir el Sian ¿Estos están aquí en mitad de la carretera? Apartado, hombre Llevo unos cuantos días Como ya digo Intentando conseguir el Sian En subastas Pero sé que es imposible Porque no salen Pero por si algún día Un hacker mete alguno ¿Sabes? Porque el coche lo van a dar El coche lo darán Cuando se complete Lo de los regalos de Navidad Que se hacen todos los años y tal Y lo darán ahí Entonces ahí podré subir el vídeo Si lo puedo seguir antes Lo conseguiré antes No, Flo Hay cuentas chetadas Hay cuentas hacks En las que puedes No me interesan Las cuentas chetadas Chicos Lo he dicho muchas veces No me interesan los hacks No me interesan Las cosas ilegales No me gusta hacerlo Además creo que es ensuciar El Mira, el viejito Este también podríamos hacerlo De hecho Si me dan para pasta Hago los dos No me interesa No me interesa Hacer las marranas esas O sea, creo que es una falta De respeto hacia Hacia la desarrolladora Hacia la gente que trabaja aquí Hacia la gente que Que nos pone el juego Y ni en este juego Ni en ninguno Voy a hacer hacks Si, Flo Sí, pero ¿Qué dices? ¿Este coche? ¿Cuándo lo tengo? Qué guapo Si, si, Flo Tú creciste Haciendo vídeos de GTA Haciendo glitches y trucos Sí, sí Es verdad Pero ese es el antiguo Flo Es el antiguo Flo Es el Flo Que tenía 18 años 17 años Y no veía Y no veía Y la maldad En hacer eso Simplemente quería ayudar A la comunidad A ganar dinero Pero sí, sí que hay Sí que hay un trasfondo maligno Malévolo Maleducado quizás Ahí está Countach LPI 804 LPI porque es Hybrid Creo No tengo ni idea El Sian sí que sabemos que sí Pero esto la verdad No tengo ni idea Las luces Es que flipa lo de las luces Por cierto ¿No lleva escamoteables? No, no, no Qué pena Los escamotables es otra cosa Que se han perdido Vaya F Aunque el original No lleva escamoteables Sí, sí Lleva escamoteables Ya estoy dudando Pero sí que lleva No, bueno Vamos a tunear Lo que se me hace de noche Piezas visuales Capos Carbono Y normal Normal Parachuques delanteros Vale, cambiamos los faros A blancos Aquí tenemos un tono De piano black Más blancos Esto va a una mezcla De los dos Aquí vamos más gorditos ya Este es más negro Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta este Con los acentos en negro Para golpes sanchitos en negro Me gusta Usamos crew credits Guardabarros delanteros Se puede ensanchar Un Countach ensanchado ¿Por qué no? Pues porque sí Llantas Me gustan mucho las que llevamos Y la mordaza depende De color de que pintemos el coche Así que lo veremos después Pa, pa, pam, pam, pam Espejos laterales Lamborghini blancos Lamborghini de carbono Lamborghini de carbono Faldones Dos Tre De carbono Vamos que sí De carbono 500 Para guardabarros Traseros Ancho Obviamente para seguir con la línea del coche No tiene sentido Para golpes traseros Vale, todo en blanco Con cristal Mira, este Este me recuerda más al Countach original Que lleven un cristalito Me gusta más Escapes Vale, voy a ver si hay una combinación De escapes, difusor y cristal Que me mole Vale, me gustan estos No, pero sin el blanco Por favor Así Así me gustan Este es el original A ver, es que Que sea blanco Esa parte no me termina Pero claro Estos escapes No me gustan del todo Pero prefiero Prefiero que se vea así Vale, esto por aquí Interior Rojo Rojo Brothers Rojo Y con el tono minimalista Así Asientos Y tal Perfecto Material del interior Perfecto Configuración del interior El que tenemos No podemos aplicarlo Porque no tenemos dinero Así que se joden Eh, se joden No se puede hacer No se puede hacer Pero bueno, ya lo hemos dejado Lo hemos dejado negro No podemos hacer nada Vale, ahora Eh, como queremos meterles Cuando tengamos algo de dinerito En rojo El interior Vamos a meter la mordaza En un rojo así oscurito Eh, bonito, estético Y chido Y ya estaría Eh, esto es lo que le vamos a hacer A este coche De momento me gusta mucho La pintura me encanta Es decir, blanco, negro Y el interior en rojo Es algo que me flipa Eh, piezas de rendimiento Pues tenemos un montón La verdad O sea, me he hinchado A farmear piezas de rendimiento Mirad la pieza de rendimiento Que tengo Tengo un montón No voy a utilizar La de químico de nitro Porque las utilizo al final En competiciones Y luego sé que me faltan Así que Menos químico de nitro Utilizaré las que pueda Ahí está Para ver hasta dónde Podemos llevar con el coche tuneado Y a ver cuánto pilla Mira, esta es la más tocha Que tengo No tiene químico de nitro Escape Fíjate, todas las piezas Que tengo son de oro En 320 Con químico de nitro Y todo lo que hay por ahí Suspensiones Esto al final lo hago Porque cuando hacemos Los Grand Crew Challenge Eh, pues la gente va súper chetada Y yo tengo que farmearme Mis piezas de nitro Y al final pues tengo Un montón de piezas Que puedo utilizar En todos los coches El color me encanta Así que lo vamos a conducir tal cual Bueno, me ha quedado dinero Así que antes de conducirlo Voy a tunear también El Countouch El Countouch El Countouch viejito Y así tenemos los dos Que yo creo que es interesante A ver, una zona Que aquí tengo una colección de motos Mira, pero aquí puedo meter El Countouch Eh, de hecho puedo meter Los dos Countouch juntitos Para que los veamos Puedo ponerlos aquí arriba Tengo que quitar mis H2 Pero los puedo poner aquí arriba Sí Los voy a poner aquí arriba Venga, vamos a cambiar el vehículo Vamos a poner aquí el Countouch Voy a esperar a que cargue todo un poquito Esto es TC Así que tenemos que ir a Hypercaro Que está más para la izquierda RX Ahora es cuando está más para la derecha Y soy bobo No, están aquí, vale De hecho tienen que estar por aquí Porque le hemos metido mucha chicha Este es el Centodechi Que es un Bugatti Que también es un aniversario De, bueno Un homenaje al 110 Igual que hizo Lambo Con su Countouch Que es lo que estamos viendo hoy Que lo tenemos aquí, vale De aquí a la derecha voy a poner El viejito Y así los podemos encarar Y comparar un poquito mejor Vale ¿Me he equivocado de botón? No No me he equivocado de botón Sí, me he equivocado de botón Porque siempre miro y no he mirado Porque me creo el macho No, no me había equivocado de botón A ver, por favor ¿Por qué no puedo cambiar el vehículo? Cambiar vehículo, brother Ahora, vale ¿Vehículos? Eh... A ver ¿Dónde está el viejito? Bueno, pues tiene que estar por aquí Por la izquierda Lo hemos visto antes Estaba por aquí Aquí está, vale Seleccionamos Y así podemos compararlos Sí que lleva escamoteables ¿Por qué no me lo ha cambiado? No me lo ha cambiado ¿Qué cojones? No me lo ha cambiado Si ponía a cambiar vehículo ¿Verdad? O es que yo tomo Tomo sustancias Tomo el ácido Del nuevo DLC de GTA ¿Qué está pasando aquí? What happened is here? What happened is here? Eh... Garaje Tengo que ir por este lado O sea, yo os juro Que ponía cambiar vehículo ¿O no? Cambiar vehículo A ver Me está saliendo el menú ¿Vale? Cambiar vehículo Ahora No me había salido O sea ¿Qué ha pasado? Eh... Vale Esto está más para la derecha Para... Por si... Es pizza Es pizza Street Glide Eh... SRT Pipe El Count Tachiquista Perfecto Vale, ya tenemos uno enfrente del otro Y ahora sí que podemos ver mejor sus diferencias Ah, por cierto Un detalle que no he comentado antes Es que, por ejemplo Mirad el paso de ruedas No tiene una forma redonda Tiene una forma como angulada De pa, 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 pa ¿Vale? Y va cayendo También viene de este guardabarros ¿Vale? Eh... La toma de aire trasera Que está ahí incorporada Que no se abre También es de este coche ¿Vale? Eh... El tema también de las entradas de aire Que aquí son... Bueno, esas entradas de aire son pequeñas Aquí son gigantes Pero también vienen de este coche Es que a motables no tiene ¿Vale? Así que no ¿Vale? Eso no se le parece en una mierda Eh... Y luego la parte trasera Pues tenemos, como veis Lo que os decía de la parte trasera En forma de flecha cortada Y aquí pues tenemos la flecha cortada Pero ahora como no he puesto el cristal Se aparece un poquito más Eh... Sin más, sin más Vale, vamos ahora a darle un poquito de... De... De caña a este Countach Y lo vamos a hacer todo con piezas visuales Lo voy a hacer los dos iguales ¿Vale? Negros y blancos Lo mismo, pieza de carbono Pieza normal También tenemos este alerón delantero Que existía Existía la realidad Eh... También podemos cambiar el parvo delantero Voy a intentar hacer todo lo parecido posible Al que hemos hecho Así que sería algo así Somos crew crates Las llantas no las voy a cambiar La mordaza la voy a poner rojita Así Igual que lo hemos hecho con el nuevo Espejo laterales en carbono No las tenemos Así que tienen que ser negras Guardabarros traseros Tampoco Lo podemos ensanchar Pero solamente por la parte de atrás Lo ensancho Pero... No sé por qué por la parte de atrás Solo... No, no me ha dejado de hecho tocar El guardabarros delantero A lo mejor ha ensanchado todo Alerón trasero Este es el alerón que os decía Que es anti-aerodinámico Y es anti-aerodinámico Por el motivo siguiente Es decir, este alerón Estaba hecho Para hacer que el coche fuese más chulo Y para que tuviese carga aerodinámica Pero en aquel entonces Se desconocían Se podían hacer pruebas un poquito Menos precisas Y este alerón A alta velocidad Lo que hacía era Desestabilizar la parte trasera del coche Y podías reventarte Pero se lo voy a poner Porque es mítico Obviamente Para el choque trasero Voy a intentar dejarlo parecido Al que hemos hecho Con los turbos expuestos ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No me gusta ninguno Así que le dejaré el de serie Vale, pues ya estaría Eh... Pam, 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 pam Interior que no lo puedo pagar Pero bueno Haríamos lo mismo Cuando podamos Esto así Con el ansiento rojo Material interior alcántara Y plan, plan No puedo pagarlo Así que no lo voy a hacer Pero bueno Lo haríamos igual Vale, chicos Pues ya tenemos los dos Countach tuneados ¿Vale? Eh... Dos coches Dos historias Eh... Dos, eh... Épocas Dos eras Y dos tecnologías Completamente distintas Vamos a probar este Obviamente que es el que me interesa probar Porque quiero ver la velocidad punta Que alcanza este coche Que al final es el interesante De este... De esta actualización Me hubiese encantado Poder ponerle el alerón Oye Ahora que estoy pensando No me ha dejado poner ningún alerón ¿Verdad? Me hubiese encantado Poder ponerle el alerón Que llevamos en el... En el antiguo, eh Pero me hubiese vuelto loco Porque eso sí que le daría Ese rollo Ese toque Esa gracia Eh... A lo... A lo Countach viejito ¿Sabes? O sea, hubiese sido la hostia La verdad Pero bueno, chicos No todo se puede pedir en esta vida Eh... Voy a tepearme A la... ¿Puedo tepearme aquí, no? Es decir No puedo tepearme a la trampa de velocidad Sí, viajar Vale Me tepeo aquí con el coche Y ya se hacemos la prueba de velocidad directamente Como he quitado todas las mierdas estas de... De lo que sería el... Las actividades en pista O en carretera Lo que el volante no gire, tío Me sigue pareciendo fatal, eh No sé cuándo se van a dar cuenta Que no creo que les cueste tanto hacerlo, eh La verdad Pero bueno, venga Prueba de velocidad del Lamborghini Countach nuevo Tres Dos Uno Let's go Vale Vamos a ver en cuanto hacemos el 0-100 Ya lo tenemos Perfecto También tenemos nitro, ya sabéis Está tuneado, vale Es decir Tenemos piezas interesantes para este coche Me hubiese encantado que la cámara fuese un poquito más cercana No voy a mentir Ya vamos a 320 por hora Seguimos subiendo de velocidad 340 350 360 370 380 390 400 400 sin nitro 410 421 424 26 Cuidado que aquí no me quiero matar Luego seguimos subiendo de velocidad 430 Ahí tenemos 434 438 Corre como un Koenigseg esto, eh 440 441 42 43 42 43 Nitro, va 475 475 475 kilómetros por hora, eh Y nos mantenemos bien en 470 aproximadamente 475 kilómetros por hora Cuidadito Cuidadito con este coche Que no veas como anda Y gira No gira mal, la verdad, eh O sea, está bastante interesante Igual para hacer un costa a costa Para farmearnos El Un poquito de dinero Un medio kilillo y tal Pues no estaría nada mal, la verdad Vale Pues 475 para el nuevo Countach Vamos a ver, ya que estamos El viejito, ¿no? Ya que estamos Vamos a ver el viejito Y vamos a ver Que diferencias hay El viejito no le ha metido piezas de rendimiento Tranquilo, se lo podemos hacer desde aquí Se me ha olvidado por completo Así que lo vamos a hacer desde aquí No tengo piezas de rendimiento Vale Lo que podemos hacer Es ir al más tocho que tengamos De Street Race Que creo que es una moto Quitarle Las piezas de rendimiento Y ponérselas al Countach Y a ver con todas las piezas de rendimiento Al máximo que yo tenga Porque ya sabéis que puedo tener Mucho mejores piezas de rendimiento Se las vamos a poner a este coche Vale Ya está en el tope Así que 475 el nuevo Vamos a ver el viejo Que también tiene piezas doradas Pero no son iguales Como suena este coche, tío Vale Y ahora vamos con este Salimos en 3 2 1 Buah, mirad el interior Es que los interiores de los clásicos Son mucho mejores que los de los nuevos, eh Llamadme No sé, tío Llamadme a... No sé Como pureta Clasista Clasista no sé Es otro... Clasicista sería en todo caso, ¿no? Eh, llamadme como os dé la puñetera gana Pero a mí los interiores de los coches viejos Me gustan mucho más los interiores analógicos Con sus agujas analógicas Con menos pantallas Llamadme... Y manuales O sea, este es manual Este coche es manual, eh Es manual Es manual O sea, llamadme lo que os dé la puñetera gana Me importa un pito A mí me gusta lo que me gusta Y a ver No digo que a las pantallas no me gusten También me gustan Pero si me pones a comparar Es como si me eliges a elegir entre plástico y oro Me quedo con el oro, brother Me quedo con el oro 361 Con el otro habíamos llegado a 440 sin nitro Este no vamos a llegar a 400 sin nitro Pero con nitro quizás lleguemos a 400 O sea, yo creo que sí podemos llegar 475 era la velocidad máxima con nitro del nuevo El viejo estará cerca de los 410 quizás en máximas No lo sé Ahora en alcanzar la recta más recta de todas las rectas Le metemos todo el nitro Y ahí veremos realmente cuánto podemos llegar a alcanzar Otra de las cosas que no entiendo Es porque no podemos personalizar las matrículas, la verdad Me encantaría llevar una matrícula de DBK 364 ¡Vámonos! 396 de máxima Chicos y chicas Estos son los dos nuevos Countachs del juego Tanto el viejito como el nuevito Me encantan los dos Son coches que me gustan Pero obviamente me quedaría con el nuevo Y el interior del viejo Aunque el viejo es precioso Y ahora chicos y chicas Para la gente que ha llegado hasta este punto del vídeo Os tengo un easter egg Os he comentado muchas veces Que estoy Trabajando muy duro detrás de cámaras Para traeros cosas muy interesantes Proyectos nuevos que tienen que ver con el canal Y proyectos que no tienen que ver con el canal Hoy voy a lanzar el primer easter egg De un proyecto Que más trabajo me está costando realizar Llevamos muchísimo tiempo y muchísimo dinero invertido en esto Pero os voy a lanzar el primer easter egg De uno de los proyectos Que van a aparecer en el canal Pero no tienen nada que ver con el canal Os voy a dejar un enlace A una publicación en Instagram Y todo aquel Que realmente quiera apoyar el canal Y quiera echar un cable Con cualquier motivo Que yo sea capaz de hacer Que se pase por la foto Que deje un like Y que comente Que cree que puede ser Ahí os lo dejo Un besito Y gracias por todo ¡Gracias!